Hay un tema muy polémico en las casas, pero sobre todo en las casas de los argentinos, yo no sé si en el mundo esto es igual, nosotros, viste que algunos rasgos, cuando vos los querés contrastar en el mundo, no aparecen, son solo de los argentinos. Tema, ve larga ahí, de dedo, E, T. ¿Qué? Bidet. Bidet. Pero no el bidet, no la nave en sí misma, sino la toalla, la toalla del bidet. Toallitas, las toallitas. Sí, toallitas, toalla, lo que haya. La toalla para la cola. Sí, muchos es toallón y es como, uy, te pasa la gordo. Sí, bueno, bueno, bueno. No, es que ahí está el tema. Toalla de la ducha, usada, tirada en el bidet. No va. No. No, no va. No, no va, no va, no va, no va. Dice no, acá dice no, un asco. El bidet tiene restos de mierda y de mierda. ¡No, no! Como habla la gente también. La gente habla mal, ¿eh? O sea, se expresa sin ningún miramiento cuando se hablan de estos temas. Pará, pará, pará. Pero también para que se entienda. Bueno, es verdad. O sea, jamás dejaría mi toalla ahí, usada. Generalmente las cuelgo en su lugar o las pongo a secar. Si tiene olor a humedad, las lavo, dice esta persona. Bueno, acá dice, por ejemplo, perfectamente, dice. ¿Perfectamente, sí? Sí, perfectamente, sí. Porque yo le doy ese segundo uso a la toalla de manos cuando considero que ya cumplió como seca manos. O sea, vence como seca manos y va para el culo. Ah, ahí va el culo. Bueno, acá dice. Ah, ok, ok. Y del culo al lavarropa, dice. O sea, la toalla viaja así, va de las manos al culo, del culo al lavarropa. Acá hay otro testimonio que dice, no. Va al piso. Y la próxima vez que salgo de bañarme, piso ahí para que no se me congelen los pies. Pero de los pies te quedan todos con cacuola. Pero eso es la planta de... Esa pena, los restos que quedan, te los va a sacar ahí un perito. Es difícil de encontrar. No es que queda. Tenés que hacerle el luminol para ver lo que queda ahí. Fíjate que acá dice, depende del uso que le den en la casa, dice. Mis papás tienen bidet. Toda la vida fue al canasto de la ropa sucia. Jamás se usó para limpiar colas. No entiendo qué es lo que está mal en este escenario, le dice a la persona que lo plantea. ¿Me explicas, por favor? Estás diciendo que el bidet está sucio y que no debería dejar la toalla ahí si la voy a volver a usar. O que la toalla está sucia y al ponerla en el bidet la estoy ensuciando. No entiende. Claro, porque es la toalla que usás para... Vos te lavas con el bidet, ¿no? Vos con el bidet te lavas, ¿vos ya tenés seteado el bidet o lo seteás cada vez que vas con la cola ahí? ¿Se entiende? No. O sea, vos abrís y vos ya tenés el seteo de cómo más o menos. O vas calentando, o depende el día vos calentando más o menos. Chico, agua fría en el bidet. No jodan con agua caliente. ¿Cómo fría? Fría, como sale. No, no sale. No, pero si te congela te queda el anillo de hielo. Ojo muy caliente no porque puede pasar... Caliente, ojo, que se han quemado las partes. Sí, pero muy frío. No, tibio tiene que ser. Pasa que tenés que esperar mucho hasta que salga tibio. Yo me quiero... Sí, pero viste que frío, una vez que termina, es como que queda... Sí, sí, sí.